Que busquen sus aplicaciones para ver si conservan lo poco que tienen en el corazón del pueblo dominicano. Nosotros vamos a ganar estas elecciones, distrito municipal por distrito municipal y municipio por municipio. Y será la antesana de la victoria electoral del compañero Gonzalo Castillo, que es la primera muerta en el 3 de mayo de este año. Gracias.